No voy a basar mi canal, no pienso hacerlo, eso no está en mis planes y tampoco me... ¡Queda tranquila, cortina! Hola chicos, espero que estén muy pero muy bien, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Laurifarias y esto es un nuevo video. Hola chama, qué gusto verte, contigo era que quería hablar. ¿Cómo es esa loquera y esa estupidez que te dio a ti, que ni siquiera has subido video y supuestamente que estás pensando en dejar de hacer video? ¿Por qué no tengo internet? Una vez más, gracias Cantel, gracias. Vamos pues, anda y esa es la otra vez la culpa Cantel. Esto debe ser por culpa madura. La 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 la, porque te lo tardas en el cabello, entonces, bueno, les explico. Me corté el cabello porque no sé, me cansé un poquito de tener cabello largo, no fue tanto y llevo eso. Bueno, sí fue bastante, pero... En este momento voy a hablar con una prima de Perú, pero a través de audio, tengo que hacer. Y le voy a decir que me voy a ir a estudiar para allá. Me dijeron para irme a estudiar para Perú. ¡Ay, pero no creí yo! Creí yo, se lo creí yo, ya voy. Vente acá. Oye, es una oportunidad grande. Prima, pero es que no sé, tengo miedo porque yo no conozco esa allá. Y dejar todos mis amigos, las cosas que tengo aquí, mi familia, y o sea, va a ser difícil, pues. Es que a veces es momento de pensar en el futuro. Solo haz lo que tu mente y corazón diga. ¡Ay, qué linda! Luego no hay marcha atrás. A mí me parece excelente, aunque tú creo que todavía estás dudando. Y es sabio porque es otro país y dejarlo todo si es complicado. Pero yo, pero es cuestión de tiempo que te acostumbres, además es por tu bien. No sé, creo que es decisión tuya que te pongas a pensar. Y yo solamente te digo eso. Espero que vengas. Y aunque esté lejos de mí, yo sé que no vas a conocer. Estoy y traigo solamente en tu chat. No he visto ninguno, me lloran mensajes, pero nada. Es que tampoco tengo tiempo. Voy a hacerle caso a otro, porque está interesante este tema. Ahora tengo que decirle que ha sido una broma. Quisiera que enviara saludos. ¿Salud? Como así, no entiendo. No, no entiendo. Que es una broma porque así te mato y te tiro... No sé qué voy a hacer. Me voy a molestar mucho contigo si es una broma. ¿Vale? Ok, dijo que así iba a molestar conmigo y eso no me gustó. Le doy un consejo súper bonito, te paso. Bueno. No sé, estoy a estar sonrojada de lo que me has hecho. Y estoy estudiando y haciéndote caso, imagínate. Mandos saludos a todos desde Perú. Y también saludos Perú, Venezuela. Mi nombre es Matilde y suscríbanse al canal de Lauri porque hace este tipo de bromas que son muy pesadas. Estoy a matar, vas a ver. Si quieres un consejo súper espectacular, ve y hermoso y no saben a quién pedírselo, ya saben que está Matilde a la orden y da unos consejos muy lindos y que casi lloro. Pero bueno, Matilde, con arroba, te quiero. Saludos de Venezuela, a Perú. Te quiero mucho, prima. Y la sorpresa es que todas las personas que reaccionaron a esa publicación van a aparecer sus nombres al final del video. No sé si es de este video o del otro, solamente tiene que estar pendiente. María, MDJCL Castillo, que me puso hola. Hola, saludos para ti, Gerardo. Andrés Carrasquel, me puso hola, corazoncitos, y me puso éxitos. Éxitos para ti también. Alberto López, me puso... Sí, no entendí, pero ajá. Manuel Tablante, me puso... Lo dijo por fin, jajá, aquí va a aparecer en el comentario, pero... César N. Yang, me puso éxitos, pequeña, y un corazón. Gracias, César, te quiero. Mario Toto, saluda. Saludos. Ángel Romero me comentó, la mejor youtuber del mundo. Gracias por eso, te quiero. Hola, Héctor. En Manuel Rafael Guzmán, puso un puntito. Hola, En Manuel. Hola, Estefanía. Saludos para ti, besos y abrazos. Te queremos, bueno, te quiero yo y mi pelito lindo. Éxitos en esta nueva etapa de tu vida. Lo mejor para ti. Gracias, éxitos, reina. Que el Señor te ayude cada día en tu éxito. Gracias, Antonio. Danielito Trujillo, colocó éxitos. Éxitos para ti también, Danielito, y gracias. Diosmen Isaac, Medina. Puso NN, no sé qué significa, pero... Saludos. José Ortiz, buena suerte, bella enana. ¿Por qué me dices enana si no soy enana? Pero gracias. Jorge Villalba, un gran amigo, puso un puntito. Y entonces, saludos, Jorge. Te quiero. Quería enviarles un saludo súper especial. Nada más y nada menos que a las personas tan bellas que se han tomado el tiempo de ver este video hasta el final, que me están viendo en este momento.